Buenos días, hoy vamos a presentaros un material de Cronreder, fabricante de muy alta calidad, es un presostato de gas que muchos de nuestros clientes sobre todo el sector industrial están bastante acostumbrados a ver y es un presostato muy fácil de identificar porque Cronreder los identifica muy bien todas sus piezas con una etiqueta muy fácilmente identificable la verdad es que no tiene complicación pero queremos que veáis cómo viene el material de manera original siempre en su caja de Cronreder vemos aquí que nos identifica el modelo que es un DG150U3 y el código de fabricante que es este que viene aquí abajo que es 8444 7500 a este tipo de presostatos de gas siempre van a venir con su manual de instrucciones que lo tenemos aquí ahora lo sacamos aquí tenemos el manual de instrucciones como siempre os decimos leedlo guardadlo si hay dudas siempre viene muy bien si el cliente ya está habituado a hacer este tipo de cambios y reposiciones pues no hace falta porque conoce perfectamente el producto pero si es la primera vez que os toca por favor manual y luego tenemos el propio presostato que lo tenemos aquí como os he dicho es un modelo DG150 vemos que tenemos aquí la ruleta de regulación de 30 milibares a 150 milibares por eso se llama DG150 porque llega hasta 150 milibares y como os he dicho muy fácilmente identificable aquí tenemos creo que se verá en la cámara tenemos el modelo DG150U3 y sobre todo importantísimo el código que es el 8444 7500 como veis no pone chrome reader en la plaquita sino que pone honeywell honeywell es el propietario de chrome reader en la pegatina así que nos pone chrome pero lo que es en la carcasa plástica ya nos pone honeywell no os asustéis es algo habitual es algo normal y lo iremos viendo poco a poco porque realmente como os digo honeywell es el propietario de chrome reader y van a venir todos los presostatos originales de esta manera este es el conector para el cable para ponerlo aquí roscao y el manual gracias nada es lo que juventud